Estaba aquí haciéndome mi desayunito Acaba de llegar Phil y me ha dicho que hay ruta a las cuevas que han venido un grupito de personas y que nos vamos a las 8 y media a las cuevas Estas cuevas las descubrió el dueño a quien Phil compró esta tierra y ese dueño anteriormente había comprado la tierra a un maori pero no conocían las cuevas. Las cuevas tienen 2 millones de años pero fueron descubiertas hace solo unos 100 años No estoy hablando de tu esposa, pero... La nada más No, 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 no. ¡Por fin salimos de las cuevas! He parado a subirme unas calcetinas porque hace un poquito de frío. Y qué mejor manera, chicos, de empezar el día que con una subida como esta. ¡Por Waikato! ¡Vamos bien! ¡Es un arcón! ¡Aquí está! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Guau! ¡Mirad la bajadita que me queda! ¡Que me toca! ¡Nikau Cave para allá! ¡Por Waikato para allá! ¡He llegado a por Waikato, chicos! Nada, imposible surfear aquí hoy, chicos. Mañana dan menos mar y menos viento, a ver si hay suerte. Bueno, resumo muy brevemente lo que me acaba de pasar. Estoy mirando las olas. He visto entrar por un sitio que ponía, domingo para mañana Pink Breakfast. Community Hall. Pink Breakfast, no sé lo que es, pero me lo he apuntado. Entonces, me he acercado al Community Hall y estaba un montón de mujeres organizando un desayuno, todo el vestido de rosa y tal, que es para mañana, y les he preguntado, oye, ¿esto qué es? Y resulta que es para hacer donaciones, para conseguir dinero, para donarlo a la Asociación Contra el Cáncer de Mamá. Total, que me he enrollado con ellas hablando, 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 hablando. Una de las mujeres pertenece al Club de Surf, no sé qué, no sé cuánto. Total, que me ha dicho, bueno, mira, quédate en mi casa y ya está. Así que me va a dar la dirección de su casa y voy a poner la tienda en su casa. Y mañana me voy a un desayuno, que todo de mujeres vestidas de rosa, que me van a invitar a desayunar. Estoy vestido de rosa para apoyar la Asociación Contra el Cáncer de Mamá. Y vamos a desayunar como cerdos. ¡Señor! ¡Vamos! 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 Si me voy al agua, estoy solo, no puedo grabar, lo siento. Uy, vaya, ahorita hay como el pillante. Estoy en Auckland, y es que ahí... están las oficinas de Microsoft. Ahí están las oficinas de Microsoft, ¿no? Y aquí la gente tiene los barcos. Me quedan dos horitas para entrar a las oficinas de micro. Estoy haciendo todo este viaje con su tecnología, darte cuenta de que proyectos así son capaces de... de ser realidad. Hay unos pools de estos que son muy cómodos, aquí estoy tranquilamente. Y como todo el mundo por aquí es así, como ha estudiado negocios y tal, es bastante interesante. Pues yo os voy con mis surfers. En plan, me la he puesto así como entre unos libros, entre revistitas. Oye, yo también tengo cosas que hacer, ¿no? ¡Soy un tío atareado! Pues dos y media hora entro a las oficinas de Microsoft. Por cierto, tenéis el logo antiguo. Pillando todos los wifi libres que hay. Wifi gratis. Mirad a quién me he encontrado. Esta revista se llama Destination, es una típica revista de viajes. Pero que se supone que son diferentes porque conectan a la gente con el mundo y tal. ¿Quién es esa? Esa es mi amiga Anna McNuff. La tía que me encontré cuando fui desde Teanao hasta Queenstown. Les voy a escribir a estos en plan, oye, oye, yo también estoy haciendo un viaje en bici, a ver si me lo publico. Así que sí, mira dónde estoy. ¡Gracias! 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 So Andy, tell us what you do. Nice learning again. Thank you. I'm the CMO here at Microsoft New Zealand. I'm just showing you around the offices. I see a central marketing organization, so marketing and communications. What's that for the normal people in life? What do you do? Marketing. Marketing. Marketing everything. ¿Está en mi vecina? En Atlanta. Hola. Sorry. ¿Has ido pronto? Sí, creo que Andy lo ha hecho para mí, pero ustedes lo necesitan. Ah, no, está bien. Ok. Típico, eh. ¿Tiene la sala reservada? Sí. La... La... La reservada. Pero si la... Quiero dibujar una cosa dentro de... Un matasolera. He decidido que os voy a contar, eh... Cómo utilizo Skype en este viaje. Todas esas veces que veis que... Está grabando, sí. Todas esas veces que veis que hablo con Lucía, con mis padres, con mis amigos, con vosotros, que tengo conversaciones con un montón de gente por Skype y tal, tal, tal. Entonces os he hecho un gráfico muy sencillo. Esto es Skype. ¿Vale? En la nube. Que tiene como un teléfono. ¿No? Entonces yo llamo básicamente a tres grupos de personas. Uno es Lucía. Otro es mi papá, mi mamá y Rocío. Y otro es mis amigos. A Lucía lo he dibujado como un bollo. Porque es... Me ha representado así. Porque tiene una cara de un bollo. Y tiene muchas pecas. A mamá y papá y Rocío los he dibujado en casa. Eh... Por cierto, falta... Falta... Falta Rocío aquí. Casándose con Iván aquí detrás. Y a mis amigos los he dibujado con unas birras, una bici y una cara. Porque es básicamente lo que nos dedicamos a hacer. A montar en bici y a beber cervezas. Eh... Pero bueno, os lo voy a contar bien con unas buenas vistas. ¿Vale? Eh... Como voy a hacer una conferencia de solitario. Me he cogido un computador. Que es lo que hace la gente siempre que habla en público, ¿no? Nos decía. Antes de explicaros lo que es Skype. Quiero explicaros lo que es Office 365. Office 365... Es... Lo mismo que el Office de toda la vida. Pero en la nube. Si yo estoy con mi... Con mi Windows Phone. Por ejemplo. Que lo tengo... Está grabando. Que lo tengo... Que estoy en Nueva Zelanda. Y quiero modificar algo del... Del documento Excel. Que me hizo mi colega Alfonso. En Madrid. De acuerdo. Con todos los... Los gastos de este viaje. No tengo que volver al ordenador de Alfonso. O al email. A bajarme el documento y tal. No. Accedo a Excel Online. Y puedo mirar ahí. Ostras. Este mes me estoy gastando más de lo que me debería gastar. Es un simple ejemplo. Simplemente quiere decir que... Puedes trabajar en cualquier documento. Con varias personas. Desde cualquier sitio. Office 365. Además de ofrecer todo lo que os acabo de decir. Ofrece 60 minutos de llamadas. A móviles ya fijos. Al mes. Y un terabyte de almacenamiento. Returito. En OneDrive. Que es lo que yo utilizo para guardar todos los próximos vídeos. Con este aparatito hago todo lo que veis en este viaje. Ahora os voy a contar lo que es Skype. Que todos lo conoceréis. Vamos a intentar llamar a Lucía. Lo que pasa es que estará durmiendo. Como tiene sueños nocturnos muchas veces. A lo mejor está despierta. Una de las cosas guays de Skype. Es que puedes llamar. Puedes hacer llamadas grupales. Entonces. Puedes llamar a todos tus amigos a la vez. Era la de mis amigos. Preguntándome cuando tengo vacaciones. Para venir a verme. ¿Dónde vais a venir? En serio. A ver. Llamadas. Grupales. Pero no grupales por el grupo. Sino porque hay mucha gente. Como la pedida. De Iván. A mi hermana. Hola. Yo ya me casé. Mira que cara es más grande. Yo ya me casé. Si. Hola. Aquí tengo a mi madre. A mi madre. A mi otra madre. Porque es que. Tiene dos cuentas. Ya sabéis que las madres con esto de Skype. No. Gracias a esta herramienta. Para hablar con todos vosotros. Estéis donde estéis. Y casi cada día. Mitad de viaje ya. Gracias a todos por escuchar. Hasta luego. Bye. Mi otra madre. Mi otra madre. Mi otra madre. Tiene dos malas. En el tiempo hay mucha gente. La palabra es extranja. Estas encuentras en el mundo. Estas encuentras en el mundo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video